Bueno chicos, de San Michel de Notre Dame he llegado. Hay un kilómetro, está cerca. Muchos turistas. Inmediaciones. Un kilómetro, está cerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Se salen unas bonitas fotos! ¡Gracias! Caminando por las inmediaciones en las pirámides, Museo del Ubre. Se entra, hay muchas cosas interesantes dentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas excursiones, muchos niños van. Esto está repleto dentro. Es increíble. Bueno, vamos a continuar caminando. Me apetece un café a media mañana o un aperitif. Voy a ver. Y el café marli. Bueno, voy a tomar algo aquí y ya os cuento. Salud. 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 Salud.